Cojones ya la piavita es mi pianita. Deja bailar. ¡Opida di! ¡Piavichiquii! ¡Ishhh! ¡Tobre la auto, dice! ¡Tobre la cota como ya sí! ¡Y cota muy bien, bien! Eso no, gane, gane. ¡Ocho, ocho! ¡Piavichii! Pofos en bebi avin, lohomo decidedly, balarde dunga, ya pmadibikai. Jajj ý. Yochino hains en bebi avin. En fin... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!